Emma Coronel es la esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, quien actualmente enfrenta un juicio en una corte de Estados Unidos que podría condenarlo para siempre a la cárcel. Una de las cosas más llamativas para la prensa es que Emma Coronel ha permanecido al pie del cañón al lado de su esposo, y a pesar de los días oscuros que enfrenta la guapa modelo, continúa fiel hasta el final. Sin embargo, no toda su vida gira alrededor de una pelea legal que busca condenar a El Chapó a una prisión, y un ejemplo de esto es que no se perdió la gran final del certamen Miss Universo 2018, en el que resultó ganadora la representante de Filipinas. A través de su presunta cuenta de Instagram, Emma Coronel compartió una fotografía de la dama que era su favorita para llevársela con tienda, y que lamentablemente quedó eliminada durante la primera ronda. Se trata de Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en participar en este concurso, y que a lo largo de su paso por las competencias ha sido duramente criticada por la sociedad por su victoria en el certamen Miss España. A pesar de que el resultado no fue el esperado para Ángela, ella se ha mostrado, feliz de haber sentado un precedente en la historia de los concursos, ya que su aparición abrirá la puerta a futuras mujeres que no sean aceptadas por el mundo. Con información de Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.